Durante la guerra fría, más específicamente luego de la revolución cubana en 1959, la república socialista cubana realizó una gran cantidad de planes y proyectos con el fin de expandir la revolución a otros países de latinoamérica para liberarlos del dominio estadounidense y establecer regímenes comunistas a imagen y semejanza de la dictadura de Fidel Castro. Estos planes involucraron invasiones o financiamiento, entrenamiento o ambas cosas para grupos guerrilleros locales. Se trata de uno de los episodios más desconocidos de la historia militar de latinoamérica. Por esta razón, hoy te hablaré sobre las intervenciones cubanas en latinoamérica. Después de la revolución cubana, Chile era un país con un escenario político muy curioso. En este país, el socialismo era una ideología muy popular. Gran parte del pueblo chileno tenía una mentalidad muy de izquierda. Además de que este país tenía a populares políticos socialistas y de izquierda como Salvador Allende. Allende, desde finales de los 50, mantuvo relaciones con el gobierno socialista cubano, que a pesar de que ya, desde los años 60, estaba financiando y entrenando a un grupo guerrillero chileno, el movimiento de izquierda revolucionaria, o MIR, se abstuvo de tomar acciones más violentas contra el gobierno chileno. La paciencia de Cuba, al final, dio sus frutos, pues en 1970, el popular Allende ganó las elecciones presidenciales en Chile, convirtiéndose en el primer presidente comunista en ganar unas elecciones democráticas. Cuba mantuvo una relación muy cercana y fraternal con el Chile de Allende. Sin embargo, esta relación comenzó a deteriorarse. ¿Por qué dos países gobernados por comunistas se llevarían mal? Sencillo. Allende y Castro tenían filosofías diferentes. Castro creía en una revolución rápida, violenta y armada, mientras que Allende creía en una revolución lenta y pacífica. A pesar de las tensiones entre estos dos personajes históricos durante este periodo, Cuba siguió entrenando y armando no solo al MIR, sino también a otro grupo armado de extrema izquierda. El grupo de los amigos personales, que era una guardia personal de Allende. Durante su presidencia, Allende toleró enormemente la intromisión cubana en su país, más que nada por debilidad política. Por desgracia, al final, el tiempo le dio la razón a Fidel Castro. La vía lenta y pacífica del socialismo resultó en un fracaso. Las condiciones económicas y sociales en Chile empeoraron y en 1973 ocurre un golpe de estado apoyado por los Estados Unidos, en donde Allende fue derrotado, se suicidó y comenzó una dictadura militar dirigida por el nacionalista Augusto Pinochet. Con el inicio de la dictadura de Pinochet, los comunistas chilenos, ahora sí, se convencieron de la necesidad de la lucha armada. Y Cuba, en todo momento, estuvo ahí para brindarles el apoyo necesario. En los años 70, el gobierno chileno le aceptó duras derrotas al MIR, lo que llevó a los cubanos a cambiar de estrategia. Cuba entrenó a una gran cantidad de chilenos en lucha guerrillera. Muchos de estos chilenos, más adelante, fueron enviados a Nicaragua o a algunos otros países centroamericanos para luchar en guerrillas comunistas locales y así, de paso, conseguir conocimientos para más adelante luchar contra Pinochet. Uno de estos jóvenes chilenos fue Raúl Pelegrín, un ardiente comunista y fiel defensor de la lucha armada. Pelegrín, junto con muchos comunistas chilenos, al regresar a su país en los años 80, en vez de unirse al decadente MIR, decidió formar su propio grupo guerrillero, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o FPMR. Este grupo guerrillero fue excepcional en lo que a combate se refiere, llevando a cabo exitosamente asaltos a bancos, haciendas, puestos militares y policiales, plantando bombas, secuestrando personas, entre otros. Cuba, a pesar de la independencia y el éxito del FPMR, siempre estuvo allí para apoyar la revolución en el país andino. En 1986, Cuba y el FPMR acordaron para llevar a cabo el contrabando ilegal de armamento más grande de la historia de Latinoamérica, mejor conocido como el desembarco de armas en Carrizal Bajo. Por desgracia para los comunistas, el contrabando al final salió mal, y el gobierno chileno lo descubrió. A finales de los 80, el gobierno chileno le asestó duras derrotas al FPMR, causando su división interna y derrota. Esta fue la intervención cubana en Chile, si te gustó el video y tienes más interés en aprender sobre las injerencias de Cuba en Latinoamérica, en los años 60, 70 u 80, te invito a visitar la lista de reproducción de esta interesante miniserie del canal. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete, comparte este video con tus amigos y hasta la próxima. ¡Gracias!